Música Bienvenidos a esta presentación de la quinta feria del mango y aguacate de verano que se celebrará en Playa de Mogán el próximo 4 de septiembre. Muchas gracias a todos por su asistencia. Recuperamos después de la pandemia esta feria del mango y aguacate de verano que ha sufrido dos años de ausencia, pero que viene cargada de entusiasmo tanto por la organización como por los participantes. De hecho, este es uno de los aspectos más destacados de esta edición puesto que ya han llegado hasta 20 los agricultores que se han inscrito para esta edición superando el número de ediciones anteriores. Estos agricultores pondrán a la venta alrededor de unos 6.000 kilos de mango y unos 1.500 kilos de aguacate, así como todo lo que el campo moganero produce en esta fecha, como pueden ser papayos, pitallas, limas, tunos, higos, entre otros. Además, también aumentan los artesanos, que llegan hasta 28 en esta edición, superando también las ediciones anteriores. O la zona gastronómica, que también ofrece novedades. A destacar que pondremos en esta feria variedades de mango más tempranas, como Tolbert y Glen, que en otras ediciones no pueden estar, pero sí llegan a esta feria debido a que el año viene condicionado por las condiciones meteorológicas de cómo ha sido este año, pues estas variedades sí se incorporan a esta feria, siendo variedades más tempranas que otros años no han podido estar. Además, también tenemos la variedad moon, esta que tenemos en la mesa, que es de reciente incorporación en el municipio. Además de las habituales, las Austin, Cay, Valencia, Price y variedades del país. Esta climatología que comentaba, pues con olas de calor tempranas, han afectado a la producción de aguacates de esta época, las variedades antiñanas, que conocemos como aguacates, o lo hemos denominado como aguacates de verano, pero no faltarán en la feria, no dejarán de estar presentes, porque queremos seguir potenciando su conocimiento de estas variedades menos comerciales, pero que alcanzan gran calidad, como la conocida verruga, que es autóctona de Moan, que también la tenemos en la mesa. También podemos adquirir quesos, mermeladas, miel, aceite, pan, dulces, o vinos de fruta, entre otros, vinos de mango. Todo esto nos está de productos elaborados. Un área importante en la feria es la que dedicamos a la artesanía. Como decía antes, contará con 28 puestos de artesanos de toda la isla que nos mostrarán trabajos de gran calidad, pues en juguetes, marroquinería, trabajos de cuerno de cabra, elaboración de puros y un largo etcétera, que podemos disfrutar ese día. El área gastronómica será, como siempre, una de las más animadas de la feria, con degustaciones de tapas y pinchos, con el mango y aguacate, evidentemente también estarán. Como novedad, pizzas con masa de aguacate, también cócteles, vermú, vinos, guarapos, cervezas y zumo. Todo ello será amenizado, esta zona gastronómica será amenizada por la parranda del Mejuje, con una feria que no solo con el formato de feria en sí, sino, pues al final, como esperamos, una fiesta del sector agrícola moganero. Dar las gracias por la colaboración en nuestras ferias al Cabildo de Gran Canaria y también a Caja 7, que le representa a Federico, hoy aquí que nos acompaña, al que le paso la palabra. Buenas tardes a todos, nosotros encantados en colaborar y en participar en la feria, sumarnos un año más, y como Caja Rural que somos, vinculada al sector primario, fundada por agricultores, pues oye, este tipo de actos a nosotros nos gusta patrocinar, es un orgullo y procuraremos que cuenten siempre con nosotros estar aquí. Y nada más. Gracias. El viernes día 2, como antes sale y como viene siendo habitual en esta feria, en el mismo recinto de la plaza de La Cañanía, Playa Mogán, pues tendremos una noche de vinos y tapas, donde varias podegas de la isla nos darán a degustar sus vinos y también tenemos los restaurantes, varios restaurantes del municipio que nos quieren hacer, pues, que nos harán también degustar sus tapas y será una noche, como siempre, pues esperamos que es agradable, previa, como decía, a la feria. El día 2, por la noche, será la noche de vinos y tapas, a partir de las 9 de la noche, y la feria el domingo, día 4 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana.